La semana pasada, personas, pescadores de aquí que llegan a hacer su trabajo en la playa donde está ubicada la capilla de la Santa Cruz de los Pescadores, ahí en la playa, nos informaron que personas extrañas estaban invadiendo lo que es el terreno que pertenece a la playa de la Santa Cruz de los Pescadores. Entonces, con esa inquietud, ahora sí nos organizamos, Sociedad de Pescadores, porque hay varios grupos de pescadores. Ayer nos trasladamos a ese lugar para ver y contactar, la situación que se está dando ahí, están abriendo brechas, están colocando, ahora sí, poste para dividir o hacerlo, ¿cómo se llama?, como solar, como lote. Hasta ahorita no sabemos quiénes son esas personas, es la verdad. Mencionan nombre de político, pero ¿para qué mencionarlo si no sabemos exactamente si en realidad es la persona que menciona?